La fiesta junina o festa junina es una fiesta tradicional que organizan las comunidades, bueno, Brasil parlante o portugués parlantes, donde se celebra, en este caso, a mitad de año, como han hecho en otras fiestas como la San Joan o la fiesta, sí, la fiesta de San Joan, celebran el recibimiento del cambio de año o el recibimiento del solsticio. Entonces, la comunidad brasilera o las comunidades que celebran las tradiciones brasileras tratan de celebrar con gastronomía típica de Brasil, con eventos típicos de Brasil, culturales, ese cambio de año para poder, obviamente, avanzar, vamos a decir, con una celebración, incluso con una fogata, ahora, en un momento que es algo tradicional en este tipo de fiestas brasileras, poder recibir lo que sería la mitad de año. Esto es una iniciativa de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, y estamos en la coorganización desde la Subsecretaría de Cultura, junto con Sala de Mayo, junto con Economía Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio, estamos organizando este evento que, obviamente, promete ser un reflejo del trabajo articulado de la comunidad universitaria y, obviamente, del trabajo con, en este caso, el Estado municipal.